Gracias por la nota, sí, realmente hace tres años, dos años, prácticamente ya estamos con un grupo de amigos, viste que uno a esta edad ya, la pasión nunca se muere que es el fútbol, en mi caso. Y bueno, este año, hace dos años que estamos preparándonos para jugar en la Liga Santa Fecina, este año, ya en el 2019, participamos, y ahora volvemos a participar, así que, bueno, van dos partidos del torneo de verano, representando a Santa Fe Fútbol Club, y bueno, nos va muy bien estos dos partidos, ya empezamos con dos victorias. Bueno, te imagino que debe tener un plus muy importante, porque es una muy buena manera de comenzar, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya tuvimos la posibilidad de empezar a practicar, comenzamos, así que con un grupo muy unido, realmente, eso es lo que destaco siempre, este grupo, cualquiera de los chicos preguntás, que es muy unido, y que, a pesar de algunas cosas que nos complican a esta edad, pero bueno, realmente nos gusta, nos apasiona, y le ponemos mucho, mucho esfuerzo, y se están logrando muchas cosas, y sí, sobre todo, muchos resultados, que eso es positivo. Sí, le va a dar todo. Bueno, lo voy a comprometer un poquito al aire, ¿qué es lo que se espera de cara hacia el futuro? ¿Poder estar peleando el campeonato, o eso después se verá, como se dice en el fútbol, paso a paso? Paso a paso, porque te voy a repetir, tenemos una lista de 25, 30 jugadores, algunos por distintas situaciones no nos pueden asistir, y bueno, eso se va viendo, se va viendo, y como no es muy profesional, es algo que a uno lo lleva dentro, que lo apasiona que es el fútbol, pero bueno, creo que va a andar muy bien, porque tenemos excelentes jugadores. ¿Ya conocen el próximo rival, o no? El próximo rival, no, este lunes se resuelve, así que lo vamos a estar avisando.